Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Seguimos jugando Diablo 4. Cajuna nivel 10. Iniciar. Vamos con nuestro Nigromante. Ya tiene una pinta un poco extraña con el casco. No me parece ni el mejor casco ni mucho menos, pero es el equipo que tenemos. Vamos a estar un tiempo jugando con... ¿Cómo lo llamaban? Por ejemplo, los Souls, cuando tú juegas para elegir un equipo bonito, lo llaman Fashion Souls. Porque te estás poniendo un equipo no por sus stats, sino porque te gusta. Aquí vamos a hacer un poco eso, lo contrario. Vamos a usar diferentes equipos. Por ejemplo, túnica del transeúnte oscura, corona del transeúnte, guantes del forastero. Estos ya no son de este equipo. Estos ya no son de este equipo. Estos tampoco, ¿saben? No llevo un equipamiento con sentido, ni mucho menos, pero son cada pieza la mejor que me proporciona stats en este momento. Que todavía estamos empezando el juego, pero empezando además de verdad. Este es el cuarto vídeo. Pero eso no es nada en el cómputo global de horas de un juego de rol de estas características. Vale, vamos a ver las misiones. Facultades 0. Personaje. Colecciones. Completa mazmorras para desbloquear rasgos. ¿Y esto qué es? Ni idea. Joder, lo guapo de este juego es que te puedes meter un vicio eterno. Cosa que me interesa. Pero no sé... No sé hasta dónde llegaremos, tampoco importa, ¿no? Uh. Salve, viajero. Ante ti tienes el botín de la historia. Ya. Hostia. Hostia. Eh... 2.800 monedas de estas. Esto es dinero real. Pero claro, ¿esto qué es? Equipo. Flipa. Claro, aquí... ¡Buah! Esto es de lo que hablábamos, ¿no? ¿Estás hablando qué? ¿Dónde es? Hostia, es lejos, eh. Estamos hablando del aspecto que tienen las skins, los equipos, bla, bla, bla. Pues claro, los del principio del juego tienen que ser feos por narices. Si el equipo del principio del juego estuviera epiquísimo, no existiría una sensación de progreso. Y a mí tampoco me gustaría, ni a ustedes. Realmente el mejor equipo, lo más bonito y todo eso lo tienes que obtener al final, ¿no? De eso se trata, de que el juego tenga algo de progreso. Si no, nos aburriríamos. Y no nos pondríamos contentos cuando encontramos alguna capa épica, un casco todo guapo, o yo que sea. Bueno, vamos a ir por ahí para arriba, voy a intentar hacer las misiones. Aquí pone campaña, ven, ¿qué pone? Acto 1, acto 2, acto 3. Capítulo Ked, capítulo Donan y capítulo peregrinaje. Búsqueda 2 de 5, 1 de 2, 1 de 1. Ni idea. Pero... ¿Dónde estoy? ¡Qué guapo! El juego cruzado está habilitado, así que puedes encontrarte jugadores de otras plataformas. No, no sé por qué... Ah, le di a tap seguramente. Vale. Enhorabuena, he alcanzado el nivel 11. Oso ártico, bueno, esto es nuevo, ¿eh? Estamos entrando en una zona nueva, con nuevos enemigos. Vapuleador del clan... Está bastante muerto. Voy a hacerlo... Voy a hacer... Tengo que hacer todas las misiones de campaña, ¿no? Pues voy a hacerlas por orden de nivel. No voy a hacer... Que hasta... Justo hasta el último vídeo no empecé a encontrar dificultades en el juego, ¿eh? Me parecía bastante fácil todo. Pero en el último vídeo que grabamos ya... Morí por primera vez. Están guapos estos monstruos, me gustan bastante. Ya no son los típicos demonios que estamos viendo todo el rato en el juego. ¿Qué pasa si voy a toda hostia? ¡Miren! Miren, otra ciudad. Vamos a desbloquear aquí un... Teletransportador. Bien. Esto es un caballo. A ver, debería poder hacer... La misión del caballo. Portador de la luz. Acceso limitado. Avanzan la campaña y completa Montura a favor de Donan Para conseguir el acceso Aquí pone Capítulo Donan Busca a Donan, o sea, esta misión Es para conseguir el caballo Me sirve, ¿y esto qué es? Hay un evento ¿Qué cojones es un evento? A ver, es algo online ¿Esto es un evento? Esto pinta mal de cojones ¿Te has unido a no sé qué? Realmente no me he unido a nadie ¿No? Bueno, parece que este evento es muy sencillo Pero A mí esto me pega a Venir en una party Ah, pues no, miren Este tío estaba haciendo un evento Sobrevive al asalto enemigo Esto ya me pega más Esto ya me pega más Quedan cinco segundos Vamos a intentar conseguir más alma Asesina a los enemigos restantes Joder, este juego mola un montón Eventos finalizados Urna de almas Inicio Eventos del mundo ¿Y esto qué es? Katsuchi A ver, lo primero Necesito que Los efectos Coño Estén más abajo Está muy alto Pero ni siquiera tendría por qué Luchar contra toda esta gente ¿No? Pero por qué Katsuchi Me está siguiendo No estaremos en una especie de party O algo así ¿No? No, la verdad No venía nada preparado Para jugar al Al diablo Cuatro Como un MMORPG Yo esperaba Que fuera un diablo Normal Pero ¿Y qué estoy? ¿Por qué? O sea, este tío No sé Él es nivel 31 O sea, es mucho más nivel Que yo ¿Y estamos jugando juntos o no? Supongo que no Simplemente estamos Acompañándonos en el camino FANGAL ¿Qué? Como que entré en una zona Donde ya no puedo ir en team O algo Party No sé Tengo que aprenderme Un poco cómo va el rollo ¿Vale? Ya veremos cómo va el tema online No es algo que me interese mucho Quiero jugar Forever Aron Pero oye, quizás Los eventos y eso Hace falta Si quieres algo Habla con el comandante Vaya armadura A ver, este tío supuestamente Me da una misión Que al final Con un caballo Llamado Donnan Me envía alguien De su confianza A estas horas Seguro que está en la fortaleza Pregúntale al guardia de la puerta Vale ¿Dónde estaba cuando los caballeros Ya te lo digo yo No sé, no sé, no sé Solo quería comprar algo de Comerciante Que la manada te guarde Está arriba en la gran sala Con su hijo No lo entretengas demasiado Vaya seguridad de mierda Debo estar en el campo Con los demás caballeros ¿A qué viene tanta prisa, hijo? He encontrado varios De mis antiguos tomos horádricos Quédate Para que los leamos juntos Puedo llevarme algunos Tenemos visita ¿Sí? Esta conversación No ha terminado ¿Necesitas algo? Tengo un mensaje De Loraz Vaya Ese nombre me trae recuerdos ¿Ha bajado por fin El viejo de la montaña? Con una advertencia Un antiguo mal Camina por la tierra Un demonio Lilith ¿Y esto lo has sabido ¿Cómo? ¿Habéis descubierto Loraz y tú Algo interesante? Quizá esté relacionado Con lo que viste, padre Sí Eso Iba A decir Hubo un incidente En mi finca Será mejor Que lo hablemos allí Probablemente Ve Ve y echa un vistazo Por tu cuenta Yo iré enseguida Seguiremos hablando En cuanto a tu petición Ve a Brestig Y ten cuidado No te alejes De los caballeros penitentes Sí No te preocupes Se dan cuenta Como de vez en cuando Salen estas cosas Cuando hay una cinemática De vez en cuando Sale Unos aros Que llevo un rato Planteándome Que puede ser Si es un bug gráfico O qué Y creo que es que Se transparenta Como que se transparenta Las cadenas Esas amarillas Me acabo de fijar Bueno Camina en la luz Una limosna Para un viejo soldado No Lo que iba a decir Me dejan entrar En cualquier ciudad Si tengo una pinta De 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 malo Hostia ¿Qué es esto? ¿De van a cuerpo? Está bien que Haya distintos biomas Si no Corres el riesgo De De caer En Que todo el juego Sea sobre demonios Faltaba Pasando factura ¿Esto qué es? Me vale la pena Mejorar Mucho Las habilidades Que si uso Como lo de la peste Más que tener Varias habilidades Porque Tener varias Si no las puedo meter Todas No las voy a usar Bienvenido a la mansión Ahogafuegos Viajero Estoy aquí Por el incidente Donan me ha dado permiso Para echar un vistazo ¿Incidente? Eso es todo Lo que dijo Supongo Que se refería A su estudio Ha pasado Algo Inquietante Creo que es por Por los zombies ¿Se dan cuenta? Bueno Es un bug Supongo que lo arreglarán Con el tiempo Lo que sea El juego acaba de salir De hecho ya se me actualizó Otra vez esto Bien Una escena De puta madre Menos mal O sea Estas escenas Le dan una vida Al juego increíble Sé que cuestan Muchísimo trabajo De montar Esfuerzos Pero le dan una vida Al juego increíble Deja Deja Me Entra Hostia Cada videito De esto Es como una mini peli De terror Super guapo Miren Es como una ¡Oh, qué guapo! No No puede ser Yo te Las manos ¿Qué no has hecho con él? Vete Vete, demonio Te repudio Qué frágil Te has Vuelto Puedo Convertirte En el héroe Que fuiste Regresa Regresa a la oscuridad De la que vienes Márchate Esa herida Es para demostrar Que fue real Y no una visión O una Ensoñación O alguna paranoia Si tienes una herida Provocada por eso Hombre Pues también se podría justificar Se podría justificar De otra manera Pero bueno Esas escenas Están muy guapas Para mí Son lo que les da El toque Al juego De calidad Y de diferencia Respecto a otros Diablo Y quizás lo haga Un poco más Mainstream Va a ser Que más A todo tipo De jugadores Están guapas Las escenas Le dan un rollo Al juego muy guapo Y además Lilith Parece un personaje Brutal Voy corto De esencia Aún No estoy Listo Hombres cabra Nunca se habían atrevido A acercarse Tanto A la finca Los atraería A la presencia De Lilith Tuve Una visión De ella En tu estudio ¿Cómo que una visión? No lo entiendo Del todo Pero No es la primera vez Eres una caja De sorpresas No me extraña No me extraña Que Loraz Se fijase En ti En fin Ahora entenderás Mi problema La hija Del odio En mi casa Estará Estará furiosa Porque la eche El cuadro De la pared ¿Quiénes son Los otros que salen? ¿Por qué lo dices? Parece que Lilith Se marchó Tras verlos Nafeyn y Ayrida Los druidas Que me ayudaron A matar a Astaroth Sí Sí Creo que puede ser Relevante Me resistí a ella Así que quizá Haya ido a preguntarles Por el demonio Hay caballeros Apostados En las aldeas Cercanas a los druidas Si Lilith Ha pasado por allí La habrán visto En la ciudad No Ah, no puedo hacer Esto en la ciudad ¿Qué nivel soy? ¿Qué hostias es esto, tío? No lo entiendo ¿Sabes? Me pone Acto 1 Acto 2 Acto 3 Acto 4 Pero se me van quedando Misiones atrás Durante generaciones El infierno Ha tratado De a Hola Hay un juego parecido a este Si les gusta el género Y bueno Ahora ya conocen Diablo Quizás podrían jugar Al Diablo 4 Que es el El que acaba de salir El que tiene un montón De contenido No creo que se queden Sin contenido Pero si les gusta Este tipo de juego Y están buscando otro Porque a lo mejor No tienen como jugarlo No tienen una consola O un PC O lo que sea Next Gen Quizás quieran probar El Path of Exile De hecho hay dos ¿No? El Path of Exile 1 y 2 Si tienen un móvil Pueden jugar al Diablo Immortals Que la gente Lo critica mucho y tal Pero oye Yo lo jugué un par de veces Y no me desagrada Es prácticamente Como jugar esto Pero en un móvil El problema si es Que el modo de monetización Digamos Cuando empiezan Con las mierdas De Cuando empiezan Con las mierdas De De los Pay to Win Y tal Es verdad que la cagan Bastante a mi O sea Te destroza un juego Te destroza un juego Hacer un Un juego ¿Qué es esto? Cuando tú haces Un buen juego Para que sea un buen juego Con una estructura Que sea divertida Con una estructura Que sea ¿Esto qué cojones es, tío? Cuando tú haces un juego Para que sea ¿Pero esto qué es, tío? Para que sea lo más Divertido posible O Que tenga la mejor calidad posible Pues haces un juego Lo mejor posible Y punto Pero cuando tú haces un juego Para que sea Una máquina Tragaperra Para que sea Un puto casino O para que sea Un juego Que sea Que tenga La capacidad Vamos a decir De sacarte La mayor cantidad De dinero posible De tu bolsillo Y meterse En el bolsillo De la empresa Sin Entonces Cuando la prioridad Es esa Suelen salir Putísimas mierdas De juego Uy, ¿ahora? Estoy jodido, eh Cuidado Vale Se está liando, eh Fuck Y ese es el problema De los free to play Que Se hace un juego No para que sea Un buen juego Sino para sacar dinero Una mierda Son juegos sin alma Juegos que Que están hechos Para destruir La vida de las personas No, no Y eso Por eso se criticó Tanto el Diablo Immortals Lo primero Porque a la gente No le gustó Que fuera para móviles Cosa que ahí Sí que yo no comparto Pero bueno Y lo segundo Sobre todo Es por la monetización Espera ¡Abrid las puertas! Fuisteis buenos soldados Trabajadores Y luchadores Y buenos bebedores Jajaja Hermanos Hermanas Espero que encontréis paz En estas llamas Murieron Conmigo ¿Qué estás haciendo aquí? Estás vivo Le confesé a Prava El soborno Que acepté De aquella mujer Tiene mala pinta Me juego la cabeza Puede que ya no tenga trabajo Cuando termine conmigo Oye Tú has venido a verla ¿No? Vamos juntos Puede que me trate mejor Si estás delante Vamos allá ¿Qué les parece el juego gente? Uy esto La verdad es que no entiendo mucho Pocos cargarían Con tus pecados Se ha desbloqueado Un punto de habilidad Para todos los personajes Espera Nos está esperando Digo Buena suerte Voy a intentar Desarrollar al máximo Lo de la pesta ¿Qué? El comandante de la guardia Sustituya a los caídos En la mina Has vuelto Vigo me dice Que fuiste más valiente Que él Antes Demostrarás merecerla Una guerra santa No se gana Con soldados Infieles Y créeme Esta guerra Es santa Lilith Ha traído El conflicto eterno A santuario Y Narios Nos salvará Así como indica La profecía Hasta entonces Todos tenemos Nuestro papel Peregrina Hasta el monasterio De Alabastro Purifica tu espíritu Luego hablaremos De la bendición Donald Ya me envió Un mensaje ¿Y ahora qué? Esto es como Una ciudad Pero no es una ciudad Bueno Puede que sí Sea una ciudad Pero no veo El teletransportador Ni tampoco veo Al vendedor O ¿Eh? Tampoco veo Una de esas marmitas Con pociones Para la salud Me parece Que no es una ciudad De verdad No paro de ver Cosas que dicen Bueno Cuando te Completes la campaña Aún así Habrá más contenido Al oeste Al oeste Hay un sagrario Con una reliquia Dicen que absorbe Los pecados Te pesa en el cuerpo Y el alma Te deja Hecho trizas Te purificará Prepárate Para ver al padre Espero que no tengas Muchos remordimientos Este tipo de cosas Es mucho más letal Para unos Que para otros Ten cuidado ¿Vale? Interesante Te veré al final Lleva un tiempo El juego Diciéndonos cosas Sobre el pecado Sobre cuál es nuestro pecado Nosotros dijimos La ira Cuando lo quemamos En la pira Dice que Cuantos más pecados Tengas Peor Y Bueno Por ahí Puede estar interesante La temática Joder Estos juegos Suelen tener Un componente Narrativo De la hostia Normalmente Este Los anteriores Diablo Path of Exile Y todos estos juegos De rol Extremos Son prácticamente Libros Si Si lo Si lo piensan Los juegos de rol Clásicos Son realmente Un juego De Son un libro Interactivo Prácticamente Escucha Criatura De la oscuridad Pues te has alejado Del alcance De la luz Limpia Tus pecados Inspira Profundamente El aire frío El camino Hacia la retención Se abre Ante ti Si tienes fe Para recorrerlo Que buen doblaje Miren Aquí hay una De esas cosas Para curarse En un Siente la punzada de tus heridas. Deja que el hielo penetre en tus huesos. Abraza el dolor. Porque la agonía de la carne es la primera purificación del alma. Haz tu fe más fuerte que cualquier daño. Súper religioso el juego, satánico, diabólico. La fe, la religión, no sé. Está guapo, tío. Se siente como algo... Transgresor. Incluso en el día de hoy. Eso que... La religión hoy en día no es la gran cosa, pero... En algunos sitios sí. Mira las montañas que te rodean imponentes. Siente tu pequeñez. Acepta tu humildad. Asume tu lugar en la adoración al Padre. Pues Él nos ha señalado el camino. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso fue... Eso fue duro, ¿eh? Estuve a punto de morir. ¿Se acuerda? Me gusta jugar a las cartas, pero no por eso soy un pecador. Pero aquel soborno. Murieron buenos soldados por lo que hice. Esa es la clase de hombre que soy. Seré siempre así. Es que... ¡Maldita sea! ¡Yo rezo! ¿Por qué no funciona? Ah, tú lo has logrado. Está bien que al menos tú sí. ¿Tienes noticias de prueba? Aún nada, pero... Bueno, ya basta. Estás a punto de conocer al padre Inarius. No todo el mundo regresa, ¿sabes? Más vale que tú sí. Te debo un buen trago. Más vale. Me confunde bastante esto Me confunde cuando entro en una mazmorra Y me pone Un segundo Y me pone que Inarius el esperanzador Creo que todo esto tiene que ver Con el lore de los anteriores diablos Con otros demonios Como Astaroth Astaroth es super famoso Y Lilith también Una escena Sabemos que esto se pone bueno cuando hay escena El tío Minigromante se parece Al protagonista del Prince of Persia O no, pero en emo Ven, este era Astaroth Me suena mucho, tío, de los otros diablos ¿Es así como decides dirigirte a mí? Disculpa esta intrusión, pero... Dime qué necesitas Debo atravesar el Lago Negro Y no puedo hacerlo sin tu beneplácito Si algo he aprendido en mi tiempo aquí Es que lo que buscamos y lo que necesitamos Rara vez coinciden Pensé que sabría acabar esta guerra Pero no ha habido un final Solo más dolor Todo lo que he hecho me ha dejado de mi hogar Del sitio donde necesito estar Este mundo que creamos nació de lo imposible Pero, con sus creadores Se pudre desde el interior Ya Yo no Lilith ha entrado en la ciudad ancestral Con tu beneplácito puedo perseguirla Tu especie es débil Y este mundo se ha consumido en las cruzadas de los indignos Puedo detenerla Esta audiencia ha terminado ¿Qué? ¿Tengo un sube en el plácito o no? De vuelta, córvala Si un dios realmente existiera Sería tan superior a nosotros Que probablemente ni nos haría caso Ni nos hablaría Porque somos muy inferiores a él, ¿no? A lo mejor eso Considera que su tiempo vale más Que el nuestro Me pega que los dioses fueran así, ¿no? Medio loco Medio loco, no Medio ¿Qué es esto, tío? Parece un teletransporte Bueno, yo soy nivel 13 Tengo algo interesante por aquí Bueno, la misma basura O sea, tiene el mismo aspecto Pero al menos tenía más Más resistencia Más armadura Los cadáveres suelen Hostia, los cadáveres tienen cosas Y yo hasta ahora He estado medio ignorándolos Pensando que me iban a dar No sé, alguna secundaria o algo Error mío ¿Ese tío no se les parece mucho A alguien del World of Warcraft? World of Warcraft también es de Blizzard Así que Puede que Astaroth Esté en ambos universos Universidad de la Luz No tenía que entrar aquí Debo decir Tenía un poco de miedo De que en el momento Del lanzamiento Del juego Oficial y final Hubiera algún Problema con Los servidores A veces pasa Y no sé Tenía miedo de Tenía miedo de que No pudiera jugar De que se montaran Unas colas tremendas Para poder conectarse O lo que sea A veces pasa Bastante normal Hay que tener en cuenta Que Normalmente Estos juegos se diseñan Para tener un Pico de jugadores No medio Pero en el momento Del lanzamiento Del juego Si es un juego Muy esperado Joder Vas a tener Muchos más jugadores Que de otra manera Tú dimensionas Los servidores En función Más o menos De lo que esperas No puedes Dimensionar El servidor De forma Infinita Porque Cuesta dinero Y no tendría sentido Entonces Bueno A veces En el lanzamiento Los servidores De los juegos No van bien Como por ejemplo En el New World Se llamaba El juego ese El MMORPG De Amazon Benditos son Quienes se deleitan En la luz Que la fe Sea nuestra armadura Contra la oscuridad Invasora Ah Has vuelto Ven Hablemos dentro Resguardémonos Del frío Este juego A mi me mola 100% Por el doblaje Gente Si este juego No estuviera doblado Al castellano No lo disfrutaría Ni la mirada Pero llegas ante mi eso Sé como obra Y para mi Esto sirve Como aprobación En el nombre De la luz Yo te bendigo Que la luz Fluya en tu interior Y te guarde De la corrupción Y el pecado Los cielos Auguran Nuestra victoria No tengo muy claro Lo de Que misión Es que Y que Que Prólogo Es cual O no sé No entiendo eso De los No entiendo bien Que acto Es cual Y por qué Por qué Diferentes actos Puedo entenderlo Pero Por qué ¿Por qué Puedo hacer Primero El acto Dos Baja Yo Vale Oí algo De eso Si ahora Que lo pienso Leí Algo Oí algo En un video Sobre que Que el mundo De De diablo Era Abierto Y libre En cierta manera Que tú Podías hacer Las cosas En el orden Más o menos Que querías Bueno En el orden Que querías No Pero algo así Porque Se lía Se lía Por lo visto El nivel De los enemigos Se adecua A tu nivel Eso Eso creo Entonces Tú tenías Como Varias cosas Supongo que Porque el juego No puede ser Totalmente Abierto Tendrá que tener Cierta linealidad En la campaña Para que tú Vayas eligiendo Por donde ir Te dan Un nivel Recomendado Y un orden De actos Tú puedes Respetarlo O no Supongo Aunque Hostia Aunque vaya La gracia O sea Acto 2 Para que Acto 2 Acto 3 Para que Voy a hacer El acto 3 Antes que El acto 1 No se Me explico Un poco Un poco Confuso Pero bueno Es parte De La libertad O sea Cuanta más libertad Te dan Más te llegas A perder En el mundo Eso me pasó Con The Witcher 3 Por ejemplo La primera vez Que lo jugué The Witcher 3 Tienes un mundo Tan vasto Y tantas misiones Hay tanta hostia Que te pierdes Un poco No es lo mismo Que Yo soy Estoy bastante A favor De De Las campañas Cerradas Y lineales Me gustan Los mundos Lineales Los mundos Abiertos Hasta cierto punto Si Pero Tampoco Tampoco por costumbre Todo lo que sea abierto es mejor Para contar una historia Lo mejor es que sea una historia cerrada Completamente y lineal Pero bueno En este juego Un juego de rol Tiene que ser mundos abiertos Aunque la campaña podría ser lineal ¿Por qué no? Otra vez tú Otra vez esta tía A lo del lago negro Ya me había hasta olvidado De qué cojones tenía que hacer con ella Hostia Si me quedo sin invocaciones Me he apurado Estaría guay poder ver La descripción del ritual de Razma No era fácil de entender Y las notas de Elías No eran mucho mejores Pero creo que ya sé Cómo volver a hablar con mamá Sopla una brisa Desde el lago negro La notas Démonos prisa Madre Por favor Madre ¿Puedes oírme? Pajarito mío Eres tú Puedo salvarte de esto Madre Lo prometo Puedo aprender Leirel Basta No me puedes salvar De mis propios errores Mi cuerpo es un recipiente Mi espíritu debe morir Y tú debes aceptarlo Madre, no Te necesito Tienes que pasar página Pajarito Sin mí Pero puedo ayudarte Una última vez Antes de irme Tienes La bendición divina Tu sangre Es la llave necesaria Claro Claro Mi sangre Tiene a Lilith Te pedieron El mollo ese ¿No? Los rituales satánicos Me iré Te quería Tanto Madre Neirel Camino expedito Tenemos que ir Pero ¿Crees que Lilith sigue aquí? Ha pasado tanto tiempo Que temo que haya ganado esta vez Además Tengo que Encargarme Me vas a dejar ir solo Pero esto no ha terminado No para ti Lilith iba tras Razma Que raro No sé por qué Me siento como en casa El nigromate se siente como en casa ¿Estos son arañas? ¿Qué cojones? Son raíces Uy Que Que visión tan perturbadora Interesante ¿Eh? Ah Espada de dos manos, pero un nigromante debe usar una espada de dos manos Porque no me pega Si tú Requiere nivel Pero no, no me van a decir Debo destruir los tumores para seguir avanzando Humor de odio Un poco Lovecraftiano este rollo, ¿no? Con todas las mazmorras que hay en este juego Es normal que las hayan hecho un poco De diferentes maneras, ¿no? Para que no sea tan Tan repetitivo Tumores que bloquean el camino, dos Ah, supongo Supongo que cuando destruya los tumores Pues eso Se abrirá el camino No tengo esencia Les voy a contar como conseguí yo Bueno, ahora no me acuerdo ni mucho La profecía se convirtió en mi carga Había otros que lo sabían Y no podían entender su verdadera naturaleza Sabía que Inarius decidiría El Diablo 3 Yo lo conseguí Por alguna Por alguna promoción No me acuerdo bien Yo hice una colaboración O hice algo No me acuerdo, ¿eh? Estoy seguro Con alguna empresa Con alguna empresa de cofres De estas de No sé Y me tocó Abrí un cofre Y me tocó cambiar Por un juego de Steam De no sé cuánto valor Y entre uno de ellos Era el Diablo 3 Dije Oye, pues siempre he querido jugar a este juego Lo voy a cambiar ¿Lo hice? Y jugué un rato O sea, he jugado muy poco Al 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 Diablo 3 Me gustó bastante Pero ni la mitad De lo que me está gustando este El Diablo 3 O sea Vi que era un gran juego Pero sentí que Ni llegaba yo a tiempo ¿Saben? Para subirlo, por ejemplo, a YouTube Ya no me servía Y eso a mí me limita mucho Porque aunque un juego me guste Si no lo puedo subir a YouTube Porque no funciona Yo puedo jugarlo en mi tiempo Pero no tengo tiempo libre Y el tiempo libre que tengo Me gusta compartirlo con ustedes Y aprovechar para subir vídeos Que sí que les gusten Entonces Jugar juegos que no pueda subir No suelo hacerlo Ya que juego Juego algo que pueda subir ¿No? No tengo esencia Entonces el Diablo 3 Pues llegué tarde No me apetecía grabarlo No es que no me apetecía grabarlo Que cerré las puertas al infierno No me apetecía subirlo para nada ¿Saben? Si no lo iban a ver Me falta la esencia necesaria Luego Es un juego bastante jodido Para YouTube Por cómo es Por Juegos de rol Suelen ser ya poco vistos Y encima Son con vistas En y tal Y tal Está condenado al fracaso Esa serie Por lo menos en mi canal Sin embargo Este Pues yo sí que le voy a dar La oportunidad Y creo que Creo que les puede molar En el canal Es el momento perfecto Porque el juego Dicho todo de salir Vamos a ver Qué tal les parece Me están siguiendo Por ahora este es el cuarto vídeo Ya creo No sé cómo lo estaré estructurando Porque Seguramente los apiden Vídeos más largos Para que no haya 80.000 vídeos del juego Y que afecte negativamente Al canal Que eso es una puta mierda Que siempre les cuento ¿No? Si yo quisiera visitas Puramente Subiría un tipo De juego en concreto Uy Necesito más tiempo Guácala ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué coño? Vaya pedazo De guerrero ¿No? Tiene una cabeza Tiene una cabeza A lo pyramid head Oye Oye Estoy un poco En desventaja Porque no No puedo crear A mi ¿Pero quién es este? Voy corto Voy corto de esencia Voy corto de esencia Necesito más Necesito más tiempo Caballero penitente Caballero penitente Caballero penitente Al de blasphemous Al de blasphemous Se ha disipado Se ha disipado una barrera Ah no Hay alguien ahí Vigo ¿Quién ha sido? He hecho Todo lo necesario El dolor Ha desaparecido Esto Ha sido Un justo Castigo Alguien más fuerte Habría rechazado El soborno De bennard Neirel Neirel ¿Está bien? Sí Está bien Nuestro encuentro No es casualidad He venido a ayudar ¿Le puedes dar esto En mi nombre? Nunca debí Llevármelo Está muy oscuro Me he arrepentido ¿Crees Que es Demasiado tarde? No No es tarde La luz Ha venido A llevarte A casa ¿No la ves Amigo mío? Sí Sí La veo Han Venido Que fuerte El caballero benitente Era Vigo En una especie De doncella de hierro Llena de pinchos No necesitabas Esa armadura Para probar Tu valía Amigo Que pasada La historia Por fin Tengo Un yelmo Guapo Que guapa La historia Del diablo 4 Está muy interesante Dame la llave Del infierno No voy a repetirlo Su pecado Fue tan grave Que tuvo que Hacer una penitencia Que le llevó a la muerte Donde está Pero se redimió Al final Salvándome ¿Es él? ¿Es Razma? Entiendo que esta forma De evocar recuerdos Y tal Como el juego es Más o menos Tú puedes hacerlo En formas diferentes Pues para que puedas Recordar de formas diferentes Y la vida O sea Hostias Que guapo No sé si habrías elegido Permanecer a mi lado En este nuevo mundo Razma Pero te habría guardado Un lugar Igualmente Y ahora Me han robado Todo lo que Podrías haber Llegado a ser O sea A Galilith Le caen bien Los migromantes Robado Esta llave No solo abre Las puertas del infierno También abre Nuestro camino Hacia el futuro Un futuro Posible Gracias al precio Que has pagado Tu sacrificio No será En vano Joder El juego está Epicúreo El 14 Ahora que hago Me gasto esto ¿Verdad? Ya que peste Es la mejor habilidad Que tengo Pues Vamos a usarla A ver Para hablar Con esta tía Tengo que cruzar Todo Bueno Que buen juego Que buen jueguito Esto fue espectacular Parece una historia Totalmente Totalmente De Warhammer 40.000 Incluso la armadura Y todo el aspecto Lo de Inmolarse Y De hecho Cuando en Warhammer 40.000 Alguien del imperio Bueno Está herido Mutilado O inútil Se le mete En un mecha Para que luche Hasta morir Realmente Es muy Warhammer 40.000 Esto que acaba de pasar Con este tío Muy guapo El juego Y la historia Esta De El viaje La peregrinación Para Para Asolvernos De nuestros pecados Vigo tenía Un pecado Tan Tan Imperdonable Que le costó La vida Está guapo Tío Y la sorpresa Esa final De que viniera Un pedazo De villarraco A ayudarnos Un penitente Con la Con el casco Ese De De Blasphemous No sé Me sorprende Cosa que No suelen hacerme Los juegos Los juegos Ya No me suelen sorprender Están más que vistos Casi todas las cosas Son súper Por cliché Oye Pero este juego Me está sorprendiendo Para bien Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto No entiendo muy bien Por qué puedo usar todo tipo de armas ¿Qué hostias es esto? Pero Neirel no debería estar ahí Con donde estaba la madre y eso ¿Qué pone aquí? Esto es para llevar dos espadas O una espada y otra cosa Como yo soy nivel 14 Las bestias suben de nivel ¿Sabes? Por donde vayas Los bichos van a ser de tu nivel Qué gracioso cuando hay tantas unidades enemigas Uy, 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 que la lir ¿Qué hace esta aquí? Vigo, quería que tuvieras esto Vaya Ah, en la tumba de la madre Era un buen hombre ¿Estaba allí siquiera? Cuando yo llegué, ya no estaba ¿Verdad? Neirel Vino desesperada buscando a los legendarios Oradrim No encontró a ninguno Pero su involucración solo había empezado En verdad, la necesitaríamos más de lo que ella nos necesitó Aunque en aquel momento nadie pensó que fuese así Inarius demostró ser tan poco de fiar como me temía Su narcisismo lo llevó a asesinar a su hijo Razma Y Lilith sacó una llave del infierno del cadáver ¿Dónde la utilizaría? Nadie más que nosotros podía averiguarlo Hostia, once mil quinientos de experiencias Progreso de búsqueda completado Hicieron como... Fíjense, el acto uno completado ¿Y esto de los desafíos qué es? Puta madre, ¿qué cojones es esto? Vale, supongo Acto uno completado Busca el rastro de Lilith cerca de no sé dónde Uh Va a tomar por saco, ¿eh? Creo que sería un buen momento para vender mierda Para vender lo que no uso Voy a hacer hueco Buen jueguito ¿Qué buscas? Esto, bueno Pero claro Cuarenta y un mil Bueno, pues no voy tan mal del todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada, es momento de vender todo Voy a vender todo Todo lo que hay aquí No sé si está bien o mal Pero... ¿Qué más tienes? Debería gastarme la pasta ¿En equipo? Hay nuevas existencias dentro de trece minutos ¿Esto qué es? Podría comprarme esto Pero, por ejemplo Lo voy a comprar Requiere no sé qué Comparar Me lo voy a comprar Y me lo voy a poner ¿Qué acabo de hacer? Lo acabo de liar, ¿no? Hostia, está guapo, ¿no? Está guapo Pero a lo que yo voy En otros juegos Tú tienes que elegir Si Un tipo de arma O un equipo Te vale o no Si eres nigromante Pues no te servirán Las armas pesadas Por ejemplo Si eres mago No uses sino túnicas Y bastones Y cosas así No lo sé Gente Voy a dejar esto por aquí Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video Hoy les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias!